¿Pero cómo va a hacer eso el señor? ¿Está recién operado? ¡Señor! ¡Entienda! ¡Señor! ¿Señor está recién operado? Él empezó con su atarmanería, entonces nos tocó el sentido. ¡Oye, oye! ¿Qué tal es mamá? No, pero ¿cómo lo va a tratar así ese saludo? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? Ese señor, él está lesionado. ¡Le tíese de acuerdo, hermano! ¡Ay, él está lesionado! ¡Tiene la plata! ¡Oye, señor! Él no puede caminar. ¡No puede caminar, señor! ¡Oye, él no puede caminar! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? ¡Ay, Rocío! ¿Y ahora? ¡Mira, señor! ¡El problema! Yo le dije al señor que no fuera a groser. ¿Y ahora? La plata de esa señora, que se la da el coronel. ¿Y ahora? ¡Bátelo! ¡Bátelo! ¡Ese señor está lesionado, señor! ¡Ese señor está lesionado, señor! ¡No! ¡No se ha abusivos! ¡ mention 키 напис nyoco! ¡N'sarón, argén! ¡Los humpan! ¡Los humpan! ¡Los humpan! ¡Los humpan les*** МУЗЫКА ¡Los huu... ¡Los humpan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquíez! Ese señor le v 알�esinaba con la cadena... ¡Ese señor le pegó! ¡Hele the llenado de cadena! ¡Hele the llenado! ¡Y ese señor le pegó! aquí tampoco... Están bien de pegarlo y él solamente lo está defendiendo.